Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al avance del capítulo de Madre, Todo por mi Hija. Vemos este capítulo comenzando con Cengiz y Zulek a su nueva casa. Estos están muy contentos, pues sin duda alguna Cajide no escatimó en gastos para poder adquirir una casa muy confortable para ellos tres. Lo que vemos es que Cengiz, como siempre, y sus ínfulas de un gran comerciante, le asegura a Zulek que de ahora en adelante la vida de ambos va a cambiar. Y que ella va a conocer realmente quién es Cengiz, pues sin duda Zulek está mucho más tranquila al estar en un mejor lugar donde estaban anteriormente, que era un lugar bastante feo. Vemos que Durun habla con Ali y le dice que está muy preocupada por la situación que está llevando Zeynep, pues sin duda alguna podría esto ocasionarle más problemas teniendo cerca a Cengiz y a Zulek. Pero Ali le asegura que lo que necesita en este momento Zeynep es la compañía de todas ellas y también el apoyo. Turna insiste en que quiere ir a ver ya a su hermano Hassan. Prontamente ya después de que estos se han pasado de casa, pues Zeynep va a acompañar a la niña a que pueda ver a su hermanito. Pero sin duda pues Cengiz está aprovechando de la necesidad y del amor que tiene Turna hacia su hermano Hassan. Con todo esto le ha prohibido que ella lo pueda ver en ese momento. Le dice que para poder ver a Hassan tienen que avisarle con tiempo y él decidirá si realmente pueden verlo o no. Lo que vemos después es que Cengiz le asegura a Zulek que pronto van a poder ir a buscar ropa nueva y otras cosas. Pues así como le sacó la casa a Zeynep, también le va a poder seguir sacando dinero para montar su propio negocio y también para adquirir algunas otras cosas. Mientras que la tristeza de Turna se deja ver durante la cena, pues ésta no quiso probar bocado. Luego le ha pedido a su madre que quiere comerse un pudín. El pudín lo ha aprovechado en llevárselo a Hassan para podérselo dar. Lo que vemos es que Zulek la deja entrar a la casa para que pueda darle el pudín a su hermano. Mientras que Durun se da cuenta que ya Turna no se encuentra dentro de la casa y Zeynep quiere ir a buscarla. La conversación que tiene Zulek con Turna sencillamente es reprochándole el que no la quiere, el que no siente ni siquiera un poquito de amor por su madre. Pues Turna se queda callada y no le responde nada a Zulek cuando ésta le hace los reclamos. Lo que vemos es que mientras tanto le asegura que nunca va a abandonar a su hermanito y siempre va a estar para apoyarla. Lo que también nos encontramos es que Turna le asegura a Zulek que con el dinero que le ha dejado su abuela Cajidek y que la ha incluido en su testamento no le hará falta nunca nada a Hassan. Esto lo ha escuchado nada más y nada menos que Zengiz. Y Zengiz pues sin duda alguna tan ambicioso como es siempre, éste se anima muchísimo e incluso le permite a Zeynep que se lleve a Hassan para que pase la noche con ellos. Lo que vemos es que cuando Zeynep llega a la casa con Hassan todos se quedan preocupados, pues sin duda no entienden qué fue lo que sucedió. Mientras tanto vemos que Gonul está hablando con la señora Zeynep, quien realmente sigue muy arrepentida por todo el daño que en algún momento le causó. Zulek le pide a Zengiz que se quede ya tranquilo, que qué es lo que quieren, ya tienen una casa bonita y tienen muchas otras cosas más. Pero ¿por qué sigue su ambición? Lo que después pasa es que Zeynep se va a la casa de Gonul donde tiene una terrible pesadilla. Y es que en esa pesadilla se ve claramente que una niña le prende fuego a un hombre que estaba acostado y la siguen llamando por su nombre. Zeynep se para con esta pesadilla que la atormenta y le cuenta a Gonul. Y Gonul se queda callada, le ha preparado una leche que le trae recuerdos a Zeynep de su niñez. Y al día siguiente Zeynep se reúne con Ali, pues siente que esto no solamente fue un sueño sino que fue algo de sus recuerdos. Ella siente que eso realmente sucedió. Así que le pide la colaboración a Ali para que le ayude a descubrir por qué está soñando eso y si pudo haber sucedido algo. Si ese hombre al que incendiaron era su padre y si esa niña era ella. Viendo sin duda con los ambientes muy tensos en la casa de Cajide con Gonul. Ella no soporta la idea realmente de que estén ayudando a Zengiz ni a Zulek. A ella le parece una desfachatez de que su familia esté apoyando lo que está diciendo su hermana Zeynep. Pero Cajide intenta explicarle que realmente ella siente un poco de culpa por todo el daño que le causó a Zeynep. Y esta es la única forma en que siente que puede redimir todo ese daño. Mientras que los niños amanecen en la casa de Gonul, vemos que Zeynep después de la conversación que tuvo con Ali llega a la casa. Allí se ha encontrado con otra caja que tiene las pertenencias de Sinan que tenía dentro de su oficina. Cuando la abre Zeynep lo que se consigue de frente es la fotografía que él guardaba en su escritorio. Es una fotografía de ella sin duda Zeynep se pone un poco sentimental así que Gonul le dice que no siga revisando esas cosas. Mientras que Ali llama a Gonul y le cuenta lo que le ha pedido Zeynep. Que investigue sobre lo que ella soñó y realmente sobre cómo fue la causa en la que murió el padre de ella. Esta le ha pedido a Ali que por favor le diga lo mismo que dicen los informes. Que todo fue producto de un accidente por una lámpara de querosén. Lo que vemos es que después del desayuno Turna quiere llevar a su hermano al parque. Pero ya Zeynep sabe que es hora de devolverlo a la casa. Cajide llega a la casa de la señora Gonul y le cuenta sobre su estado de salud que es bastante delicado. Gonul entrega al pequeño Hassan a los brazos de Zengiz. Pero mientras tanto Zengiz pensaba que iba a ser Zeynep quien iba a traer al niño. Zengiz ya tiene todo preparado para lo que va a ser su próxima movida estratégica. Para poder obtener como siempre lo que él quiere. Mientras que Ali habla con Zeynep y le dice que realmente el informe solamente arrojó lo que ya sabían. Que había sido todo producto de un accidente. Mientras que Durun sabe lo de su madre. Se entera porque ha llamado el doctor y ella ha respondido. Allí esta le ha pedido que le dé información sobre el estado de salud de su madre. Así que llama rápidamente a Gánster y ambas se reúnen con su madre para pedirle que por favor se opere. Pues ellas piensan que ella debería de seguir luchando por su vida. Mientras que Zengiz empieza a melodiar la casa de Cajide. Y vemos que Zeynep descubre allí el documento que tenía en la oficina Sinan. Un documento donde realmente redactaba todo lo sucedido en la muerte de su padre. Allí Zeynep se da cuenta que no es producto de un sueño sino de una realidad. Ella fue la responsable de la muerte de su padre. Ella le ha dicho a Gunul y Gunul se pone un tanto nostálgica con lo sucedido. Así que Zeynep termina abrazando a Gunul y diciéndole madre. Ya llevaba muchísimo tiempo que Zeynep no utilizaba esta palabra con Gunul. Así que esto la ha puesto un poco nostálgica. Así que ya veremos qué va a suceder. Realmente qué se trae entre manos Zengiz para seguir molestando a la familia de Cajide. Así finalizamos este avance de este próximo gran capítulo de Madre Todo por Mi Hija. Muchísimas gracias por ver nuestros videos y apoyar todo nuestro contenido. Adiós.